La innovación está en el ADN de todos los peruanos. Desde el programa Proinnovate del Ministerio de la Producción, acompañamos a las empresas y emprendedores de todos los sectores que buscan incrementar su productividad y competitividad apostando por la innovación. También a entidades de soporte, con el fin de fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento peruano. Para ello, contamos con concursos de cofinanciamiento de alcance nacional, con el fin de otorgar fondos no reembolsables a proyectos de innovación y de desarrollo tecnológico que impacten en todos los sectores de nuestra economía. Además, ofrecemos un acompañamiento técnico desde el inicio hasta el término del proyecto. Estos son algunos de nuestros concursos principales. Si tienes una micro, pequeña y mediana empresa, puedes aplicar a los siguientes concursos, según las necesidades y proyecciones de tu negocio. Con el concurso MIPIMES Digitales, cofinanciamos la implementación de tecnologías digitales que permitan reducir las principales brechas en los procesos productivos de tu MIPIMES. A través del concurso MIPIMES de calidad, otorgamos fondos para la obtención de certificaciones por primera vez en sistemas de gestión de proceso o producto que permitan a tu empresa acceder a nuevos mercados. Desde Proinnovate, también cofinanciamos las iniciativas de innovación de las empresas. Mediante el concurso de innovación empresarial, cofinanciamos el desarrollo de innovadoras soluciones en diversos sectores que respondan a las necesidades u oportunidades detectadas en el mercado, ya sean prototipos de nuevos o mejorados productos, servicios o procesos. Con el concurso Validación de la Innovación, otorgamos fondos para cofinanciar la validación técnica, comercial y empaquetamiento de prototipos de innovadores productos, servicios o procesos que hayan superado el riesgo tecnológico antes de su escalamiento en el mercado. Si tienes un emprendimiento innovador que registra ventas o cuenta con un producto mínimo viable que ha sido probado por potenciales clientes o usuarios, tenemos para ti el concurso Startup Perú, el cual brinda un capital semilla y el acompañamiento de una incubadora de negocios para acelerar tu ingreso o crecimiento en el mercado. Asimismo, contamos con un programa de atracción de emprendimientos del extranjero, Startup Perú Plag, el cual brinda financiamiento y acompañamiento para la instalación de startups extranjeras en etapa de escalamiento que buscan iniciar operaciones en nuestro país. Pro Innovate también cofinancia iniciativas para fortalecer el ecosistema de innovación y emprendimiento del país a través de los concursos Innovación Abierta, el programa de apoyo a clusters, fortalecimiento de entidades de soporte al emprendimiento, dinamización de ecosistemas regionales de innovación y emprendimiento Innovasuyu, así como el concurso de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad, entre otros. Por otro lado, Pro Innovate otorga becas completas para cursos en reconocidas instituciones académicas nacionales e internacionales a través del concurso de becas para talento humano, el cual financia programas de formación profesional dirigidos a emprendedores y a mis pymes innovadoras y a gestores de innovación y tecnología, con el fin de afrontar los desafíos de productividad y competitividad que enfrenta el país. Desde Pro Innovate, impulsamos empresas innovadoras. Entérate de nuestras convocatorias en nuestra página web.